...y derivado de las denuncias de los vecinos de la zona 6 por los problemas de salud que les provoca la incineración de los precursores químicos. Este lunes representantes de Calas indicaron que las acciones de las autoridades deben de desarrollarlas lejos de los complejos habitacionales. La incineración de drogas incontrolada en la academia de la PNC, denunciada por los vecinos que habitan en los alrededores, también es mal vista por ambientalistas, quienes indican que además de causar contaminación ambiental, corroboran que pueden causar serios daños a la salud de personas que inhalen estos gases. Este tipo de acciones en principio tienen un riesgo sobre la salud de los habitantes, de eso hay que estar claro. Y en segundo lugar, pues, estáis contribuyendo significativamente o no significativamente a las descargas de gases a la atmósfera. Buscar un convenio con empresas como los hornos de las cementeras, los hornos de las aceleras, buscar otra forma de combustionar la droga en lugares, por supuesto, alejados de asentamientos humanos. El portavoz del Ministerio de Gobernación, Guillermo Belgar, indicó que esa dependencia no interfiere en la quema de drogas, sino que únicamente sigue órdenes del juez competente a cargo de cada proceso legal. Sin embargo, esta actividad continuará afectando a la población del hogar, hasta que no se utilicen otros métodos para eliminar este tipo de materiales.